Siete y media de la mañana. Superbiel presenta la actualidad económica con David Cayón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel, acompañamos a los que hacen. David Cayón. Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se metió de lleno en la campaña. Va a diferentes provincias, va a apoyar candidatos. Es raro. Es raro, es raro, pero... Porque tampoco que la economía está de... No, pero tiene... Lo sacó a pasear al ministro de Economía porque la economía está floreciente. Pero no deja de ser un ministro y en general... No, y fuera de broma, está claro que la principal preocupación en todas las encuestas de la gente es empleo, pero inflación. La inflación comiéndote el poder adquisitivo del salario, ¿no? La inflación es un mal. Y sí. Sí, totalmente. Totalmente. Y va a las provincias en general donde las elecciones son más reñidas, por lo menos para el oficialismo nacional. Estuvo en Mendoza, donde pelea fuerte con el radicalismo. El radicalismo, Mendozino. Y está en Córdoba, donde ahí, juntos por el cambio y el peronismo cordobés, tiene más fuerza. Pero aparte también de eso lo que hacen es organizar cenas. Cenas con el ministro. Digo, por ejemplo, ¿cuánto pagarían cada uno de ustedes para comer con el ministro? Flora tiene una predicción por Martín Guzmán. Porque tiene un cuerpo de tenista, de... ¿Cómo el ministro de Economía de la Paz? Yo iría a un tenedor libre. A un tenedor libre. ¿Eh? Porque en el tenedor libre vería cómo se para y va a buscar... ¿A vos lo querés? Yendo y viniendo del bufé, no lo querés quieto. No, porque a mí me gusta mucho la cola, lo he dicho muchas veces. Entonces le digo, ¿me vas a la sala de ahí? ¿De Martín Guzmán tiene buena cola? Guzmán es la mejor cola que hubo en la política de los últimos 30 años. No, en Twitter le dan con eso todo el tiempo. Tiene un pan dulce ahí que no se va a quedar. Entonces le diría, ¿me vas a buscar unas papas? Sí, frutos, sí. Tenedor libre, tenedor libre. O sea, no pagaría mucho por la comida porque tenedor libre para... No vaya y venga. El tipo fino. Digamos un bufé de alta gama, un bufé... En alta gama, ¿cuánto pagaría yo por comer con él? No, 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 listo. Bueno, los empresarios... Sí, me fui un poco nerviosa. Los empresarios cordobeses que quisieron escuchar durante 90 minutos al ministro hablando de la economía local, pagaron entre 20.000 y 80.000 pesos. Dependía de dónde estaban sentados, obviamente. Para ir a una cena, eso básicamente se hace para juntar plata para la campaña. Es una forma legal de juntar plata para... Nosotros no queríamos gastar tanta plata. Bueno, y aparte para ir a apoyar a Carlos Caseiro, que es el senador que va por su reelección, y a Martín Gil, que cabeza la lista de diputados. ¿Qué se come ahí, David, por 20.000, 80.000 pesos? No, en general son esas comidas de las cenas que se hacen tipo... Finas hierbas. Carne con una salsa. Milanesa de merluza al horno con una ensalada. Ok. Claro. No, no, es un plato simple porque tenía que hacer bastante. Fueron 300 empresarios que escucharon al ministro de Economía, en donde el ministro de Economía bajó un discurso. Hay muchos empresarios que dijeron, bueno, escuchamos al profesor y no al ministro. Como que les quedó esa sensación. Guzmán bajó un discurso en donde les dijo, miren, la economía de la provincia es tratada de la economía de la nación. Si a nosotros nos va mal, a ustedes les va mal. Así que como... Hoy hay una nota bien interesante que les recomiendo, que es el mentor de Martín Guzmán, se llama Daniel Heyman, es un investigador, un profesor de la Universidad de La Plata, que es realmente un mentor, además de ser asesor de Martín Guzmán, es a quien Martín Guzmán más escucha, más sigue, más respeta. Y baja una visión, digamos, que a un sector del kirchnerismo le incomoda bastante. Dice, el dólar tiene que ir acompañando la inflación, ahora el dólar está frenado para... Está atrasado, sí. Bueno, no lo están actualizando. Hay quienes te dicen, bueno, a nivel histórico no está tan atrasado. De hecho, por eso... No, está atrasado con la inflación. Competitivamente, lo que tiene que ver con la canasta de monedas, la Argentina es competitiva a la hora de exportar. Pero todavía debería, si uno lo pega con la inflación, debería devaluar un poco más. ¿Qué más dice Heyman? Saben que el déficit se tiene que ir reduciendo, que es una visión también muy en línea con lo de Martín Guzmán. Y mirá el otro que dice. Dice que tuvimos dos periodos de 10 años de estancamiento y caída al PBI en Argentina. El primero, década del 80. El segundo, desde 2011 para acá. ¿Quién gobernó de 2011 a 2015? La señora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. Hablan de una década de estancamiento que incluye también la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Superbiel presentó la actualidad económica con David Cajón. Los números mandan y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel es tu aliado en comercio exterior porque contás con asistencia de especialistas para realizar tus negocios internacionales, una plataforma online para gestionar tus operaciones y soluciones digitales para agilizar procesos. Conocé más en superviel.com.ar. Acompañamos a los que hacen Superbiel. 7 y 35 de esta mañana, un poquito lluviosa, con algo de viento en superficie. Va a quedar así medio desarreglado el día, pero sin grandes lluvias y lluvias y lloviznas a lo largo de toda la jornada. Bueno, vamos a saludar a Hugo Alconamón. Tenemos un día con bastantes noticias del mundo judicial. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día. Hola, jefa.